La 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 Como podrán observar, Esta es la segunda parte del video del Cementerio General. Hemos regresado porque queremos explorar el lugar donde tiene la carga más negativa de este cementerio. Que nos han dicho que no podemos ir, pero queremos registrar cosas para normales. Ah, estoy acá bebida. No, todavía no. Yo creo que mientras vamos a pasar. Hemos regresado porque pensamos ir al lugar que tiene más carga negativa. Y tenemos mucho miedo porque ya nos pasó una experiencia mala que tuvimos la primera vez. Parece como si alguien se ve mal. Sí. A ver, poncho, poncho allá. Ay, algo se movió, algo se movió. Algo se... Hace una foto. Miren allá, miren allá. Te juro que algo se movió. ¿Tú viste? ¿De verdad viste? Sí, no, está roto. Está viendo mal. Graba ya. Algo se movió ahí. Claro, algo se movió. Como que pasara... Fue algo como que pasara, así como si alguien nos estuviera mirando. Hace rato, porque ayer también cuando estaba mirando, como que esto que estaba alumbrando, vi que se movió una sombra negra. Ay, qué miedo. Mira, vamos a seguir. Mira, ahí ten cuidado. Te juro, ¿qué estás miedo? Está el cuerpo. Te juro que estás... Está bien. Pero tú bajó lo que te vende. No, no, no. Te juro que no veo nada. La cámara. Ya no hemos venido a buscar nombres. Lo único que queremos es captar alguna actividad para normal. En ese sitio cargado que nos han dicho que no debemos ir. Pero, sin embargo, vamos a ir. Se siente muy pesado, ¿no? Se siente pesado. Ah, en mi corazón. Sí, se siente que se siente más pesado que la vez pasada. Te juro que no se siente miedo. ¿Sabes por qué? Porque estamos solos en el cementerio. No hay ningún tour ni nada. Ni un guía, ni nadie. Porque la vez pasada había gente al fondo que estaba haciendo su tour. Sí, yo también, sí, sí. Yo siento más pesado. Y vuelve, sé que me la tiene más pesado. Sí, 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 de verdad. ¿Listo? ¿Y hueles? Huele raro. ¿No quieren envenida? No, topar, disculpa. No, de verdad. La actividad, la semana pasada que venimos, no se sentía tanto así porque había gente más al fondo. Pero la verdad que estoy muy solo. ¿Se siente en su corazón más pesado? Sí, yo también. Sí. Pero es una canción de misa. Es una canción de... Es afuera, ¿no? Sí. Hasta que hay miedo de ir por acá. ¿Puedo ver ese rincón que me metí más? Sí, de mi corazón. Este no es el pabellón de los suicidas, ¿no? Sí, sí, sí. Por estos lugares no hemos venido porque nos fuimos de frente, cuando grabamos el video pasado, nos fuimos de frente, tipo para el medio, pero no nos metimos así por esos callejones. Caminé más lento, por favor. ¿Escuchan? Todavía es música cristiana. ¿Cómo se cree cristiana? ¿No escuchas? Sí, es de iglesia. Qué miedo, no. Eso va que la película es el cementerio general cuando... Cállate, no, no. ¡Está en pinta cuidado! No, es que poco a poco hoy... Sí, se nos ha acercado a la música. Estábamos escuchando por allá y hemos avanzado un montón. Y se escucha más eso. Que será, que será. Ten piedad eso. ¿Ya ves? O sea, hay que rogar que esa linterna no se apague porque es la única que está alumbrando fuerte. ¿Y de ahí qué fue? Oye, ¿se está acercando? Oye, se está acercando a la música. Sí, se está acercando. ¡Muta madre! Se está acercando a la música. Oye, oye... Tenemos que ir para allá. No, no, no. Oye, ¿viene de allá la música? No, está por acá. Está cerca. Sí, oye. Ven que quedamos acá hasta que venga la música. Madre de madre de mí. Ok, son músicos. No hay nadie de allá. Esa le sabría ser... Térenme, yo la escucho de este lado. Yo la escucho... ¿Esta está acá? No, no, acá no. Te juro que la escucho en mi oído a veces. ¿Cómo no se metió? ¿Dónde ves así? ¡Puta madre! Oye. ¿Están cantando? ¿Es radio? Es radio, es radio. ¿Pero por qué se apaga? ¿Y por qué vuelve a sonar? No, y también por qué escucha este tipo de música. Sí, por qué es cristiana. Y todo el mundo... ¿Por qué hace eso? ¿Qué miedo? ¿Por qué sona tan... Sí, lo escuchas cerca de ti? Sí, sí. Yo también, lo escucho cerca de mí por ratos. Lo siento por allá. Ajá, yo también. Yo lo siento por allá. Yo lo escucho por allá. Tenemos que encontrar quién está escuchando esa música. Porque si no encontramos quién está escuchando esa música, es porque algo raro está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te juro que vi una sombra negra de ya meterse para allá. Ay, no jodas, Freddy. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué viste? Te juro que sí. ¿Qué viste? Una sombra negra se movió, pero así como que se escondió. No, no puede ser. ¿En qué parte? ¿Aquí? Ya, se metió por allá. Te juro que vi clarito una persona así de negra que se metió por allá. ¿Dónde, Freddy? Allá. Ay, espera. La música. Nos está siguiendo. Ay, sí. Algo no es... Oye, es para bromas, de verdad. Es alguien para grima el ojo. ¿Por qué no sigue la música? Hay que regresar, bien. No. Por ese lado pasa... Es peligroso, dicen. No es peligroso por rateros, es peligroso por la carga. Mira. No les salta esta sección niña. Mira. Es ropa. Esta es sección niña. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque son la piel pequeña. ¿Qué pasa? Y mi prima dijo que la sección de niños es demasiado peligrosa. ¿Ese sí me da miedo? No, de verdad, eso sí me da miedo. Esas estatúas sí me están dando miedo. No jodas. Son de tamaño real. Esto parece un laberinto, que es un cementerio, ¿y qué? Estamos en la zona prohibida de Presbítero Maestro. Nos advirtieron no venir por acá, pero... No sé. Algo está pasando. Y esto parece un laberinto, que tiene un sinfín. Y de verdad que ya me olvidé por dónde hemos venido. ¿Por qué seguimos avanzando? ¿Por qué no hubiéramos argumento? Sí. Mira, acá están creo que uno más antiguo. Creo que estamos en la peor zona. Sí. Este lugar es peligroso porque aparte también hay chorros. Mira, llegaste allá. Esta es la zona más abandonada que hemos encontrado. La verdad que... No sé por qué la gente, o sea, nos prohíbe venir acá. El señor de la entrada nos dijo no vayan por esta zona. Pero nosotros... Tercos hemos decidido venir. No jodas. Es en serio, está bien abandonada. Sí, no, hay que regresar. A ver, a ver. Ah, sí. A ver. Es larguísimo, pero... No, ni nada no vamos a salir. No, ni nada no vamos a salir. No, ya no. Hay que regresar, hay que irnos para allá. Quiero lograr hasta... Quiero saber hasta dónde llega. Banjo. No. No. Para allá no, ya es demasiado. Bueno, hay que salir así. No, no. Por allá, ni nada. No. Nada de esto, digamos. Es súper antiguo. Lo antiguo es lo peor. Ay. Oye. ¿Escucharon eso? Sí, ahora sí lo escuché yo también. No, nada de esto. Ay, espera, vamos a lado. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada más. No, nada más. No, nada más. No, nada más. Sí, voy a comer. No te puedes perder el próximo episodio de Estado Paranurval Gracias por ver el video